Era lo que yo le quería hacer ver también, después de ver una lista como la anterior, no sé, uno tiende a pensar que es demasiado difícil ser padre, muchos sienten que es demasiado difícil ser padre. Es una carrera, no una carrera de velocidad, de relevos. Hay varias cosas que destaca este libro, que es donde hemos basado esta entrevista, donde hemos sacado varios elementos. No es para cobardes, lo pueden encontrar en las librerías o en Enfoque a la Familia. Uno de los elementos que destaca el libro es que nosotros tenemos, en primer lugar, que aprender a no sentirnos culpables por saber que hemos cometido errores. Número uno. Número dos, tenemos nosotros que aprender a mantener firme la autoridad que está definida en el hogar. Hay que mantener firme para guiar a nuestros hijos. No es una democracia. Esto es una autoridad totalmente definida donde nosotros tenemos que ayudarles a enfrentar la vida. Número tres, tenemos que aprender a interpretar qué me inspira mi hijo y tengo que manejarlo correctamente. Yo tengo que asegurarme que me inspire las cosas correctas. Número uno, no es como ella o no es como el otro. Él es él. Y yo tengo que aceptarlo tal cual es y amarlo y valorarlo y apreciarlo. Tengo que aprender a tratar con el niño o la niña de voluntad firme, exigente, imponente, que reta, que desafía. Y esto me fascina del libro que aboca un capítulo a esto. Y tengo que aprender a trabajar a la niña que hace su tarea sin que nadie le mande. Está en silencio, está ahí. Muchas veces ella puede reclamar, ¿por qué a mí no me dan la atención que le dan al tigre de la casa? ¿Por qué a mí no me dice te amo o me complacen las cosas que pido simplemente porque yo no exijo? Tenemos que aprender a vivir en esa vida de equilibrio. El otro elemento es que tenemos que aprender. Se ha dicho que uno de los elementos más difíciles de nosotros los padres es ir soltando cuando pasan la adolescencia. Está en el penúltimo capítulo. Dice, uno de los retos más difíciles es entender que nuestros hijos están creciendo. Y aquí es donde tenemos que darnos la oportunidad de ir pasando la autoridad, la toma de decisiones sobre ellos para que cuando entren a la edad adulta se sientan seguros y confiados. Tenemos que tratar al niño como niño, no hacer adelantar la etapa que le corresponde en la adolescencia. Hay padres que quieren que introducen a sus hijos desde muy pequeños en el mundo del modelaje, por ejemplo. Un error. Porque desarrollan en ellos una vanidad que debe de esperar a que llegue en la adolescencia y que ellos, que se va a despertar sola, ¿no? Me interesa mucho preguntarle, Sixto, si me siento mal, confundida, decepcionada en mi papel de madre o padre, ¿qué recomendaría a usted? Porque siento que a veces como padres hay momentos en que nos sentimos así. Un elemento práctico acá es lo que se ha hablado de tener un grupo de apoyo entre otros padres que comparten el reto que nosotros estamos experimentando. Nos daremos cuenta que lo que usted piensa que solo usted le pasa, le ocurre a todos, en primer lugar. En segundo lugar, leamos buena literatura, Adriana. Literatura que nos ayude a comprender lo que estamos pasando, cómo enfrentarlo. Por ejemplo, el niño de voluntad firme que hace un escándalo en el supermercado, se tira al suelo porque yo quiero, yo quiero. El error más común es complacerlo. En ese momento hay que enseñarle a los tres años quién tiene la autoridad. Número uno. Número dos, no podemos caer en la trampa que él cae de responder o de gritar. Tenemos que mantener la tranquilidad. No te escucho cuando gritas o hablas de esa forma. Hasta que él entienda que no logró ese objetivo. Bueno, de esta manera nosotros nos damos cuenta que la autoridad está definida. Y busque ayuda. En tercer lugar, busque ayuda. Tenga un grupo de amigos con los cuales compartir lo que vive, que están enfrentando los mismos retos. Lea buena literatura que le ayuda a crecer en el arte de la paternidad. Y número tres, cuando no tengan respuesta, busquen ayuda. Para nosotros, para Helen y para mí ha sido hermoso en algunos momentos buscar ayuda. En otros momentos, alguno de nuestros hijos ha necesitado acudir a un profesional que le ayude a enriquecer su criterio y ha salido él fortalecido porque se siente más seguro en las decisiones que tiene que tomar. Y eso me da pie cuando le invito también a usted a recibir, vamos a recibir una o dos llamaditas nada más por cuestión de tiempo. Pero nos gustaría escucharle también a usted sus consultas con respecto a este tema de cómo ser mejores padres o padres más valientes o padres menos cobardes, como usted lo quiera llamar. Pero para ser mejores en nuestra labor como padres. Entonces, esto es interesantísimo, esto que usted menciona, Sixto, porque efectivamente a veces los padres queremos hijos perfectos. No existen. ¿Verdad? Y exigimos hijos perfectos. No, no, es un error, es un error. No hay hijos perfectos ni hijos que llenen todas nuestras expectativas de lo que teníamos como hijos. No existen seres humanos que Dios nos ha dado el privilegio de educar, de instruir, de inspirar, de empoderar para que ellos sean ellos y sean la persona que son, simplemente la persona que son. Y este es el privilegio que tenemos. Y déjeme decirlo de esta manera. Es el legado que nosotros los padres dejamos a la humanidad. Una mejor generación. Y en segundo lugar, es el relevo generacional de gente buena que va a liderar esta sociedad. Escuchemos a Katia, que nos llama desde Siquildes. Buenos días, Katia. Buenos días. Adelante, Rosa. Una consultita. Yo soy una mamá de cuatro hijos. De 16, 11, 9 y 10 años. Yo lo que quiero saber es, como dijo Sixto ahora, que uno a veces quiere inmiscuir a los hijos. En las cosas de los adultos. Pero no en el sentido de que nos ayuden, nos digan cosas. No. Sino que en el asunto monetario, por ejemplo. Mi amor, mami, quiero tal cosa, tal. Pero ellos como que a mí me entienden. O sea, mis hijos a mí me entienden. Y dicen, sí, mami, tienes razón. Hay otras prioridades. Y uno les explica. Entonces, lo que quiero saber yo es si es un error como mamá o como padre, que es mi esposo, de meterlos a ellos en los asuntos familiares. Claro. Del asunto de que todo el tiempo yo siempre les comento, mi amor, tenemos este problema, esto, esto. Y ellos, a lo que yo he visto, siempre me han entendido. Claro. Muchas gracias. Entonces, quiero saber eso, a ver qué me dan de consejo. Claro. Muchas gracias, doña Cate. Muy amable. El secreto de esto es hacerlos partícipes de lo que la familia vive sin que ellos se sientan responsables de la respuesta ante los problemas que deben ser resueltos por los padres. En primer lugar. En segundo lugar, es bueno que nuestros hijos puedan saber, mi amor, en este momento no podemos. Estamos pasando un momento difícil. El comentario llegó hasta ahí. La forma en que lo vamos a resolver es que hemos distribuido el dinero de esta y de esta manera. Mira, yo te prometo que en el momento en que se pueda, lo vamos a obtener. La forma en que vamos a colaborar es ahorrando en esto, esto y esto. Pongamos la responsabilidad sobre ellos en cosas que ellos, acorde a su edad, puedan llevar. Pero no pongamos carga sobre ellos que no pueden llevar. Antes de recibir una llamadita más al 905-962170, tenía otros consejos puntuales que quería discutir con usted, Sixto. Dejen los que se equivoquen. A los padres nos cuesta darles esa libertad a veces también de equivocarse a los hijos. Porque queremos verlos perfectos. Cuando decimos déjese que se equivoque, permítale a él que si se equivocó, él pueda sentir nuestro respaldo, nuestro apoyo para salir adelante. Pero no estemos sobre ellos porque lo hace mal. Es tan cansado, tan difícil ver que lo único que se remarca es lo que hace mal. Lo que tenemos que hacer es lo que nos gusta que hagan con nosotros, que nos digan lo que hacemos bien y que nos refuercen. Y si se equivocó, pues instruirle, corregir, que tenga sus consecuencias, pero que tendrán que equivocarse. O sea, no es nada malo equivocarse. Lo bueno es ayudarle a encontrar el camino para seguir reconstruyendo esto que se llama la vida. Por eso sugiero algo que no había puesto ahí. Mantenga un alto sentido del humor en casa. Aprendamos a reírnos juntos, a pasarla bien, que sea agradable. Como lo han dicho ustedes, siempre tengamos siempre un buen día. Un día que valga la pena vivir. Es decir, despertémoslo no como con una regañada de ya es tarde, ya es tarde. Hagámoslo con alegría y cuando nos reencontremos, reencontrémonos con alegría, celebrando que nos vemos con un buen beso, antes de comenzar a dar instrucciones de lo que hay que hacer. Sí, tuve la experiencia de ver a un papá que acostó al niño y a la mañana siguiente en un campamento, a la semana siguiente, al día siguiente, se levantó, se toparon. O sea, hacía siete horas se habían dejado, se acostaron, ¿verdad?, en cuartos diferentes y cuando se vieron parecía como que tenían tres años de no verse, se abrazaban, se besaban. Y fue muy lindo, de verdad, esto que usted menciona. Darse amor desde el primer momento en que se ven hasta el último momento en que se acuestan. Adriana, ninguno de nosotros sabe cuántos días tiene para amar. A una madre le dijeron, usted, su hija nace, pero no sabemos si usted pasa el parto, porque tenía un cáncer. Esta madre le dijo, doctor, haga que yo viva lo suficiente para que ella me recuerde. Contra todo pronóstico médico, ella vivió tres años. Yo me pregunto, ¿cómo habrá vivido cada minuto, cada instante? ¿Cuántas fotos habrá tomado? ¿Cuántas veces le habrá abrazado? ¿Cuántas veces le habrá grabado te amo? Esta es la forma en que tenemos que vivir, todos los días, como si fuese el último día. Por eso hay que abrazar como nunca, besar como nunca, decir te amo como nunca. Anoche Helen y yo hablábamos de los mensajes de textos que guardamos en los celulares o los que borramos. Los que yo nunca borro son los de mi familia, porque hay una frase, una palabra, yo quiero guardarla como un tesoro en mi corazón. Es mi tesoro. Claro. María de San Carlos, buenos días, doña María. María. Aló. Sí, buenas. Sí, buenos días. Adelante, por favor. Muy feliz de poder haber entrado a su programa, aunque estoy un poquito afónica. Ya somos dos, no se preocupen. Mira, yo tengo tres hijos, todos son adultos ya, a todos los crie igual, y el menor yo siento que se me salió de las manos. A veces me siento culpable, pero veo en mis otros dos hijos que ya están casados, realizados, y veo el reflejo de ellos muy lindo, ¿verdad? Entonces yo quiero que ustedes me aconseguen o me digan por qué el menor siendo el más chiñadillo, como siempre, ¿verdad? Pero con los mismos valores y no me salió igual, digamos, siento que se me salió de las manos. Perfecto, doña María, muchas gracias por su llamada. Unos despiertan más temprano y otros después, pero un día, y yo tengo que decírselo, señora, un día el menor va a despertar conforme a la educación que ustedes le dieron. Sígale amando, siga teniendo firmeza, porque hay que tener firmeza en las cosas que hay que ser firme. Sígale aconsejando, sígale acompañando, sígale instruyendo, siga dando lo mejor de usted. Renuncia a la culpa. La culpa lo único que hace es restarnos fuerza, energía, y nos hace sentir mal. Sigamos dando lo mejor de nosotros y dejemos que con el tiempo cada uno de ellos despierte. Recordemos, nuestros hijos son nuestros, pero también, sobre todo, son de ellos y tienen su propio proceso. Cuando crecen, ellos se vuelven responsables de sus decisiones. Y llegó el momento de soltar, de entregar y de ponerlo en las manos más importantes, las manos de Dios. Dejemos que sea Él el que se revele a la vida de ellos y les permita valorar lo que realmente es importante. Y aquí, nada más como cierre, recordar no delegar la responsabilidad de ser padre y madre, porque ahora muchos hacen eso. Lo observaba en familias muy acomodadas en algunos ambientes. Es normal encontrar la nana que está al lado de los niños, haciéndolo todo. Yo me pregunto, ¿se la están perdiendo? ¿Se están perdiendo el honor, el privilegio de poder ir marcando la vida de cada uno de nuestros hijos? No se delega ni en la escuela, ni en una nana, ni en otras personas. Podemos decir, podemos buscar ayuda. La abuelita que nos lo cuida mientras venimos al trabajo o el centro educativo que lo cuida mientras vamos al trabajo. Pero cuando regresamos a casa, nuestra atención debe de estar con ellos. Debemos de estar atentos, darle el mejor de nuestro cariño, de nuestro afecto. No se puede delegar. Nadie podrá ser lo mejor que nosotros. Y definitivamente la huella y la marca que un padre deja en los hijos será recordada para el resto de la vida. Será el elemento que ellos tengan para construir su propio proyecto de vida. Por eso, tener hijos no es para cobardes, es para valientes. Y es una carrera que hay que disfrutar en cada etapa de la vida. Muchas gracias a Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia. Bonita charla, la verdad. Ojalá que usted la haya disfrutado y la interiorice, que es lo que nos interesa. Don Sixto es el director de Enfoque a la Familia Costa Rica. A él le agradecemos su presencia. Le recuerdo que para comunicarse con ellos puede llamar al 2245 2222 o visitar la página también www.enfoquealafamilia.com. ¡Suscríbete al canal!